Yo presenta El Chico Yo. Debe ser el técnico de Yo. Hola. Hola. Pásale. ¿Vos a trabajar? Sí, señor. Hola. Me recuerda a alguien, pero no sé a quién. ¡Qué velocidad! Cool. Ay, esta sí es alta definición. Sí. Adiós. ¡Es Ashton! ¡Ashton! Yo quiero todo contigo. Así que, aquí voy a hacer es un placer. Y esto es un placer. ¡Adiós! ¡Adiós!